¿Qué tal mi gente? Bueno, quiero que estéis atentos a esto. Un segundo. ¿Me expliqué? Gracias Susana. ¿Puedes volver a tu sitio seco ya si quieres? Alex, ¿algo que decir? Atentos Alex, atentos. No, estoy tranquilo y me nomina obviamente porque soy un concursante muy fuerte y me temen. Tienen miedo de mí. Ojito, que aunque hay risas y él se lo toma un poco con ego muy subido, yo veo dos versiones de Alex Canigia. O va a ser expulsado esta primera nominación o, ojito, y lo estoy diciendo en la primera semana de concurso, o estamos ante el posible ganador del reality. Ojito, todos los años pasa lo mismo. Una persona que es detestada por dentro de la casa es como una especie de que a la gente le da pena porque se hace bullying y me recuerda mucho, por ejemplo, a Iván Madrazo. Era una persona que, aunque se llevaba bien con algunos de la casa, grandes momentos con Chiqui, no sé si os recordáis, grandes momentos, pero el chico tenía ego, no se venía abajo. Pepe Herrero, más de lo mismo, otro ejemplo, no se venía abajo, con un amigo le sirvió y le bastó para llegar a la final y aunque dentro de la casa no caía bien, pero lo importante es el favor del público. Con lo cual yo veo aquí dos, tendría que mirar las redes sociales para ver exactamente, pero ya sabéis que en las redes sociales hay comentarios de todo tipo y por lo que he visto hay un poco de todo tipo. Alex Canigia hay a quien le cae fatal, pues porque lo ven como tiene el ego muy subido, pero es verdad que hay otra parte que dice, no, no, es que es el ganador o es que es un crack, un máquina, es un estratega. O sea, entonces vamos a ver, siempre se ha castigado al estratega, no sé si en esta ocasión se castigará al estratega o no. ¿Ser estratega es malo? Lo decía Pepe Herrero, claro, por estrategia nomino, pues yo estoy aquí para ganar, ¿no? ¿Por qué no? Pues él mismo ha dicho, me están nominando porque me ven como un tío fuerte, ¿no? Como un tío en el sentido de concursante, ¿no? Bueno, en cuanto a Pedro García Guado. Pedro García Guado, como sabéis, bueno, no era concursante de pleno derecho, era el infiltrado y entraba el patinador Javier Fernández, ¿no? Se le da la oportunidad, se le brinda la oportunidad de que, bueno, oye, tú quieres entrar. A mí me extrañaba que, aunque estuviera hablado, no lo dejasen participar, me extrañaba muchísimo. Oye, al final, pues parece ser que sí, que le dan la oportunidad, le dicen que, dice un no, que tiene que ayudar a mucha gente, ya sabéis que él, pues, sigue ayudando todavía a chavales jóvenes y tal. Y, claro, ¿qué pasa? Pues, y además, bueno, bromea con que la mujer lo mata, ¿no? Como le corta las alas, algo así. Al final le dice, bueno, por ahora es un no, le dice Martha Flisch, no, 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 esto es ahora o nunca, o sea, el tren solo pasa una vez, se te está diciendo ahora si quieres, si no quieres, o sea, te tienes que decidir ya. Pues entonces un no. Así que, con lo cual, nos quedamos con las ganas, la verdad, lastimosamente, porque creo que hubiera sido un gran concursante de este reality, de este gran hermano VIP 8, ¿no? Bueno, Laura Bozo Inmune fue la que lo dijo en el confesionario, que creía que era él, con lo cual, al ser la primera, pues, Inmune no podía ser votada. No sabemos cómo le cae dentro de la casa a la gente, pero, oye, me pareció muy feo el voto a Karina. Es decir, una cosa es que tú botes a Karina con la excusa, con el pretexto de, porque son amiguísimas, con el pretexto de, es que está mal, se siente mal, y yo no quiero que esté en estas condiciones, me da lástima, ¿vale? Y otra cosa es porque no la va a nominar nadie. Esta es la típica nominación, excusa, mejor dicho, esta es la típica excusa que siempre me ha dado coraje en los reality. Bueno, nomina no sé quién porque no lo va a nominar nadie. Bueno, y es que así de veces ha pasado que al final sale nominada o nominada. ¿Tú qué sabes lo que piensa la gente? O sea, Karina, pues, al final la gente la ha visto muy mal físicamente y la ha votado por eso. Mira, no la vemos disfrutar, no la vemos siempre tumbada, la vemos que se queja de dolores, pues, al final sale votada por eso, no porque caiga mal ni nada, ¿no? Entonces, Laura Bozo, me ha parecido ese voto un poco estratégico, ¿vale? Entonces, tendremos que seguir viendo las próximas semanas si sigue votando a gente fuerte, pese a que se lleve bien con ella. Oye, si la semana que viene, por ejemplo, vota Gustavo, nos echaríamos la mano en la cabeza, ¿no? Porque, a ver, si se supone que es su amigo, no tiene por qué votarlo, ¿no? Igual que a Karina. Entonces, eso creo que ha sentado un poco mal a los que les gusta Laura Bozo porque ha sido un poco deshonesta. Eso de, no, porque no la vota nadie. Pues mira, ahora sale nominada y qué. En fin. Bien. Bueno, vamos con los nominados. Los nominados son Alex Canilla con 24 votos, el más nominado. Evidentemente es un tipo que no cae en gracia, es un tipo chulesco, es un tipo con el ego muy subido, es un tipo que tampoco se está sabiendo relacionar y que encima está haciendo bromas desafortunadas, con lo cual, o comentario desafortunado, con lo cual, pues es verdad que no cae bien, no cae bien. Al menos dentro de la casa. A mí no me cae del todo mal. A mí no me cae del todo mal. Pero bueno, una impresión mía todavía no tengo que conocer más. Es muy pronto para hablar. Como os decía, Karina nominada, Luca nominada, nominado y Zeus nominado. A ver, no me extrañan ninguno de los nombres. Es Karina porque está mal, evidentemente. Luca, yo creo que es un chico que se va pegando eructos, que escupe, que es muy infantil. Entiendo que tiene 19 años. Hay muchos de 19 años que han pasado por reality y nos hemos hartado de reír con ellos. Oye, tenían valores. Este chico, pues bueno, tiene el ego muy subido porque es influencer o yo no sé, tiktoker o algo así y ya se cree que se va a comer el mundo, ¿no? Entonces creo que tiene que bajar de revoluciones y bueno, le habrá ido bien o mal en MasterChef, que la verdad que no lo sé, no lo seguí, pero sinceramente creo que no está para este gran hermano. Creo que no está mentalizado para entrar en gran hermano VIP o al menos su educación está dejando mucho en entredicho, ¿no? En cuanto a Zeus, más de lo mismo. Creo que es un tipo un poco que no tiene mucha chispa, ¿vale? Un tipo apático, seriote, que no tiene mucha chispa, con lo cual entiendo que haya sido uno de los más votados. Y bueno, algo que resaltar. Oriana y Luitingo sin votos. Pues ojito porque son los favoritos de la casa. Al menos por la casa. ¿Y eso qué puede pasar? Que a no ser que esto se revierta, normalmente los más o menos se conocen ya y oye, normalmente no creo que pase Oriana de no tener votos a de repente tener muchos votos. Es verdad que Oriana todavía tiene que enfrentarse y tiene que tener alguna disputa con unos y con otros y que la cosa puede cambiar, se puede formar bando y con Oriana sí que no lo tengo del todo claro que vaya a llegar a la final gracias a que en un principio no ha recibido ningún voto, ¿vale? También es verdad que ahora mismo hay preferencias y tal, pero es verdad que es que no han recibido ni un solo voto, ¿vale? Con Luitingo sí tengo claro que quizás a la larga pueda llegar a la final. Ese que es pronto, pero oye, el hecho de que no haya recibido votos, un chico alegre, sentimental, yo creo que eso la gente lo valora mucho, tanto dentro de la casa como fuera, con lo cual entiendo que puede ser bastante interesante. También tenemos que ver a Javier Fernández, el patinador, pues tenemos que ver cómo entra la dinámica, si él va a recibir votos, si no, oye, a lo mejor es un chico muy cortado que para esto no vale mucho y es como Zeus, ¿no? Lo tenemos ahí un poco como Zeus y como Gustavo ahí, que están ahí como un poco muebles, que no hacen mucho, en fin. Con respecto a Gustavo, por lo visto, creo que de las Campos no he hablado nada por ahora. Si no se me ha escapado nada, porque no he podido verlo entero, pero creo que si no se me escapa nada, Gustavo no ha hablado nada de las Campos. Con lo cual, las Campos siguen, o en este caso Carmen Borrego sigue hablando de la madre y de Gustavo, en fin, sigue haciendo caja. Eso sí, no quiere hablar nada con la prensa, pero pasando por caja habla bastante de cómo son sus sensaciones y tal. Y ya luego, cuando se encuentra con la prensa, dice, es que mi madre ha fallecido, dejadme en paz. O sea, me parece totalmente lamentable. No me extraña que Gustavo, bueno, creo que quizás sí haya hecho algún comentario, pero no ha sido él, ha sido la que la defendía ayer, que dijo algo así como que, bueno, se siente decepcionado con las Campos, ¿no? En el caso de Carmen Borrego y Terelu, ¿no? No me extraña, será seguramente por el tema de los WhatsApp aquellos y tal. Pero bueno, este sería un poco, en breve resumen, lo que sería la segunda gala de Gran Hermano VIP. Esto nominado, esta inmunidad, este cambio de Pedro García Aguado por Javier Fernández. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Y nada, seguiremos, seguiremos aquí comentando el reality siempre que vosotros queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.